Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar las bases para las tartaletas que viene siendo la masa. Así que vamos a comenzar. Vamos a necesitar 70 gramos de azúcar granulada de la normal o un tercio de taza, 60 ml de aceite del que tenemos en casa o 4 cucharadas, un huevo y 220 gramos de harina de la común de la normal o una taza y tres cuartos. Esto es lo que vamos a necesitar. Así que vamos a comenzar. En un tazón vamos a poner el azúcar, el aceite, el huevo, va a ir entero. Y vamos a revolver. Podemos poner un poquito de esencia del sabor que ustedes gusten. Yo las voy a hacer neutras. Vamos a batir muy bien hasta que los grumitos del azúcar desaparezcan. O casi estén desaparecidos. Ya que tengamos esto bien incorporado vamos a ir agregando la harina poco a poco. Vamos a pegar un poco. Vamos a botar un poco de mascarilla. Vamos a cortar. Y vamos a hacer que no puedan usar la harina o la harina o la harina que se pueda recucer. a la otra vez. Bien, y terminamos de incorporar en la mesa. Ya no se nos peguen las manos y se queda pegada en la mesa. Ya la tenemos lista y queda una masa bien bonita. Ya tenemos una masa terza, suave y lista para usar. Así que vamos a limpiar aquí y a lavarme las manos. Muy bien, vamos a extenderla. A mi me gusta siempre extender mis masas en un plástico para que la podamos manejar mejor y no seguir agregando harina para que no se nos vaya a pegar. Así que vamos a extenderla aquí. Y extendemos. Yo tengo estas dos tablitas que me ayudan a que la masa quede lo más pareja posible. En grosor. Bien. El grosor de la masa. Ahí la tenemos. Así que ahora vamos a cortar. Yo tengo estos dos cortadores aquí. Y vamos a hacer esto. Ya tengo aquí mi charola. Tengo estos moldes de silicón. Estos. Vamos a utilizar estos. Vamos a utilizar estos. Son moldes de silicón individuales también. Y papelitos o pirotines o capacillos para cupcakes. Así que primero vamos a utilizar estos. Vamos. Vamos a agarrar. A cortar. Levantamos. Y vamos a colocar aquí. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Y así. Vamos a cortar. Vamos a cortar otro. Vamos a cortar. Y acá. Vamos a cortar aquí. Y como damos. Vamos a cortar otro Vamos a hacer nada más 3 de estos Y colocamos acá Ya tenemos nuestro horno precalentando a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit Ya quedaron aquí, vamos a ponerlos en la charola Vamos a poner 2 papelitos ensamblados Vamos a cortar otra Y lo vamos a colocar Y colocamos aquí Vamos a cortar otro Acá vamos con la charola Cortamos con otro cortador Lo colocamos encima Procuramos que quede en medio No me quedo en medio Listo Quedó Y vamos a cortar uno más pequeñitos Tenemos un cortador más pequeño Lo colocamos en medio bien, veamos a ver si este nos queda con los capas muy chiquitos como vamos y colocamos se van a ir al horno por 20 o 25 minutos todo depende de cada horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados como de ahí bien esto se va al horno y Gracias por ver el video. 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 Ya si ustedes las quieren más doradas, estuvieron 25 minutos. Si ustedes las quieren más doradas, pues las dejan un poquito más de tiempo. Tienen una buena base. Volvemos a guardar estos papelitos. Vean que bonitas quedan. Y así no batallamos en poner frijol o poner papel o poner algo para que no se nos inflen. Es muy fácil, si no tenemos bases de silicón como estas, pues con papelitos podemos hacer muy bien. Pero si se compran uno de estos, pues les va a servir perfectamente. Estas las voy a desprender así porque si no, no quiero que se me vayan a romper. Vean que bonitas quedan. Vean que bonitas quedan. Pero vean que bonitas. Pero vean que bonitas. Pero vean que bien quedan. Ya ustedes con más calma, estas quedan un poquito chuecas. Ustedes las acomodan bien o buscan uno que tenga una base como esta. Esta es un poquito más alta para que les quede más hondita y las puedan centrar muy bien. Pero este es el resultado para nuestras bases para tartaletas. Vamos a esperar que salgan las otras para verlas como salen. Vean que bonitas quedan por dentro. Quedan con una buena base para sentarse. Estas quedaron un poquito cortas porque el molde era un poquito más. Más chico, pero si lo ponemos un poquito más grande a que cubra un poquito más la base, pues se van a ver como estas. Bien. Nada más para enseñarles que pueden utilizar varios tipos de implementos para que ustedes puedan sacar sus bases para las tartaletas. Perfecta. Vamos a esperar a que salgan las otras para poder verlas. Bien, ya salieron las otras. Hay que dejarlas que se enfríen un poquitito para poderlas desmontar porque están súper calientes. Vamos a dejarlas un poquito aquí para que se enfríen y poderlas desmoldar. Miren, este fue el pedacito de masa que sobró. Este también se puede, esto no lo vayan a tirar, también se puede comer. Bien, vamos a sacarlos de aquí con mucho cuidado. Vean ustedes que bien quedan. Estos capacillos los vuelven a guardar. Guardan los tapenos bien y los pueden volver a utilizar. Despacio, todavía están tibios. Pero vean, que bien quedan. Quedan con su base bien planita y con un fondo muy bien definido. Vamos a sacar estos. Vean. Ya ustedes deciden qué altura, qué profundidad quieren en sus bases, para qué lo van a utilizar. Si lo van a utilizar para algo que se puede derramar, pues bueno, una base más alta o simplemente cerrarlo, que esté completo, no así. Pero vean qué bonitos quedan. Despacio, porque les digo que están todavía calientitos, pero vean qué bien quedan. Vamos a sacar este. Estos son mis perros. Vean qué bonitos quedan. No se inflan de los lados, no se inflan de abajo, quedan con la base bien planita. Y aquí tenemos nuestras tartaletas ya listas. Estas las pueden almacenar en un recipiente que tenga tapa. Solamente las meten. Bien. Esta vez está tibia. En un recipiente donde las puedan tapar. Y así tapaditas, ya nada más las guardan y las sacan para cuando las vayan a utilizar. Y esto fue todo. Si les gustó esta receta, regálame un dedito arriba, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito y si ya lo estás, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que llegaron al final del video. Y activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que yo suba un video. Bien, chicas. Espero que les haya gustado. La pongan en práctica. Miren qué bonitas quedan. Fácil, rápida, económica. Y ya las tienen aquí listas para cuando las vayan a utilizar. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!